¡Suscríbete al canal! Hoy de Televisa, quien se animó a mostrar una foto de cuando era tan solo una tierna y dulce niñita. Y es que estamos hablando de nada más y nada menos que de Natalia Tellez, quien sorprendió al compartir en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su pasado, con la cual se desataron todo tipo de comentarios para la joven conductora. Y es que en la primera imagen se le puede ver a Tellez sujetando un oso de peluche, pero no fue la única fotografía que la famosa desempolvó para sus miles y miles de seguidores. Pues la presentadora también compartió otra fotografía, en donde luce ya un poco más crecidita en su etapa de adolescencia. Gracias a dichas fotografías, los seguidores de la famosa pueden conocer un poco más de Natalia Tellez y su pasado. Pero no solo eso, estas fotos también desataron todo tipo de comentarios, tanto buenos y otros pues no tanto. Natalia Tellez, sigues igualita, los años no pasan por ti. Desde joven eres muy escuálida, deberías de alimentarte mejor. Es sorprendente, eras una hermosa niña. Fueron tan solo algunos de los comentarios que le llegaron a la presentadora. ¿Y ustedes qué piensan si imaginaban así a Natalia Tellez? ¿Creen que la vida ya le cobró factura o sigue idéntica? Si no es este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.